Ayer ya adelantaba el portavoz del Grupo Socialista que votarían en contra del arreglo de la carretera al Santorio de Cortes en Almanza porque entendían que hay otros muchos arreglos en otros muchos pueblos de la provincia más urgentes. Hoy, en el Pleno, Agustín Moreno se ha referido de nuevo a ello. No se le puede acusar de nada, porque para querer a Almanza y a la Virgen de Belén no se mide precisamente haciendo una carretera, se mide con muchas más cosas y ya le digo que me parece inadmisible la utilización que se hace de una carretera y de una Virgen que es de todos, supongo que de usted también, mía lo es, para hacer precisamente daño a un diputado que forma parte de este Pleno. Francisco Núñez, presidente de la Diputación, se ha sentido aludido y ha respondido al socialista incluso con ataques que parecía tener guardados desde la última legislatura. Gracias, señor presidente. Hablaba con mucha más gente, porque es verdad que usted cogía el teléfono a todo el mundo, usted dirigió unas palabras a un teniente de alcalde del ayuntamiento que le reivindicaba una serie de caminos en Almanza y le dijo, Almanza no se va a hacer nada, porque no quiero. Por lo tanto, por lo tanto, se hace de manera normalizada. Y en relación a esta carretera, señor Moreno, nosotros, nosotros, que usted no se lo sabrá, yo sí lo sé, tiene un registro de entre 800 y 900 visitantes por semana desde mayo hasta septiembre en el momento en el que está allí la Virgen. Eso supone cerca de 20.000 visitantes turistas al año, que no son de Almanza. Amén de los 30.000 romeros que van, 15.000 en la de ida y 15.000 en la de vuelta. Una vez pasado dicho punto, el Pleno y su gran mayoría discurrió por cauces casi normales. Entre esos puntos, una moción del Grupo Socialista para que el Gobierno cambie algunas políticas y no se aumente la exclusión social.